Y la directora del hospital pediátrico, Hugo Mendoza, lamentó que las intoxicaciones alcohólicas de menores de edad sigan entre las principales emergencias que se reciben durante Semana Santa. Damelis Ten llamó a los padres a estar pendientes de lo que están haciendo sus hijos para evitar precisamente intoxicaciones por ingesta de alcohol. Esto se considera un maltrato infantil porque los niños no están preparados para recibir este tipo de sustancias. Entonces nosotros asistimos tanto desde el punto de vista médico como de manera social a los familiares de estos pacientes que vienen con este tipo de problemas. Bueno, estas declaraciones fueron ofrecidas al dejar instalado en el hospital Ney Arias Lora un moderno sistema para la reanimación de pacientes.